¿Cómo estamos amigos de YouTube? Mi nombre es José Raeta, bueno agradeciéndoles realmente por todo lo que está pasando en mi canal, ya somos 3.343 suscriptores, muchas gracias, eso me alegra mucho, me alegra porque esto me da fuerzas para seguir haciendo más contenido de la política en nuestro país, apoyando a nuestro presidente Nayib Bukele. Muchas gracias, muchas gracias de corazón se los digo y también pedirles de favor porque YouTube cuando uno llega a una cantidad de reproducciones en horas, ya YouTube comienza a monetizar a las personas que crean contenido en YouTube, pues mi contenido es política verdad y pues mi objetivo es llegar a 4.000 horas de reproducción para que YouTube ya después ya ponga anuncios en mi canal, ya pueda monetizar y pues eso sería fenomenal porque entonces ya el costo de lo que yo hago ya no lo observaría yo, no que ya hablaría la monetización de lo que me pague YouTube para hacer todavía mejor videos que los que estoy haciendo. A mi me da pena mostrarles aquí como como estoy haciéndolo pero pues en la necesidad de hacerlo así en un lugar reducido donde yo vivo, pues mira aquí está eh, cumplirlo con los requisitos para postularte, ahorita llevo 212 horas y son 4.000 uff me falta un montón y de short ni se diga, apenas llevo 384.194 vistas y tengo que llegar a 10 millones, pero a mi el objetivo es llegar a las 4.000 horas y eso lo vamos a hacer con ustedes, para que ustedes vean todos mis videos desde que este canal comenzó a funcionar y todo eso me va a ayudar a sumar más horas, así que los invito a que vean todos mis videos y vamos a hablar de Marlene Funes ahorita, como ustedes ya saben Marlene Funes pues eh, le gusta el masoquismo, ahí lo pueden ver, miren, ahí está, y aquí está, aquí está la cuenta de ella, miren, dice en la cuenta, diputada de Zulután por el FMLN oficial, haystang Marlene Funes, haystang diputada, haystang mujer, haystang joven, haystang amigo, haystang Zulután, haystang El Salvador, y ahí sale, sale que trabaja en la asamblea.gov.esb, pues se mira que si es la de ella, pues estuve viendo unos tweets también que donde le lanza al gobierno y todo eso como este, miren, y con esto yo dije, ah pues si, esta es la, la, eh, la cuenta de esta Maitra, que pues ahí pueden ver la cara, yo creo que se mira mejor en esta imagen, verdad, jaja, solo imaginen bien, dice, bonito el hospital Rosales, no hacen sarcasmo, pero ya saben de que es el, el, es el centro de presos para terroristas, terroristas, y ahí lo pueden ver ustedes, todo lo que, esta Marlene anda pues poniendo, pues me llamó la atención más la foto, que es lo que pone ella, pues en verdad, le gusta el, el mazuquismo, la verdad, ahí la pueden ver, jejeje, ahí está, ahí está, miren, pues entonces hasta aquí de este video, más tarde vamos a hacer uno ya, de análisis de lo que pasa en nuestro país de Salvador, mi nombre es José Iraeta, muchas gracias por ver mis videos, hasta la próxima amigos.